...estal de Paralelo, vamos a hablar con Pablo, el titular de Comercio. Pablo, buenos días, ¿qué tal y cómo le va? Buenos días, una expresión de deseo. Sí, no es de los mejores días, pero bueno, buen día. Bueno, lamentablemente has sufrido un robo aquí en el local. Sí, me voy a la mañana, me vino a buscar la policía en mi domicilio, que aparentemente habían entrado a la parte de atrás del negocio. Y bueno, la verdad todavía no fui a ver qué fue lo que se llevaron, pero aparentemente se llevaron unas motosierras y no sé si algunas motobadañas. Pero bueno, hay algo que se ha recuperado, ¿no? Sí, según la policía lo recuperaron, aparentemente se dieron a la fuga los muchachitos estos. Así que bueno, vamos a ver qué llevaron, no entraron al negocio, no alcanzaron a entrar al negocio. Vi una amuladora tirada atrás del portón, lo que debe indicar que quisieron cortar el candado, pero bueno, no deben haber llegado a tiempo. ¿La amuladora era suya o la habrían traído? No, no, creo que era mía del taller. La verdad que ahora acabo de llamar al mecánico. Bueno, con toda la herramienta que tiene. Sí, por eso era una amuladora usada, así que bueno, se ve que quisieron cortar el candado como para cargar un poco más tranquilo. Pero no alcanzaron a entrar al local comercial, propiamente dicho, que bueno, donde está toda la maquinaria nueva. Las motosierras que se llevaron, sí, son motosierras nuevas, que tengo en un depósito atrás, que bueno, las voy a cambiar de lugar en definitiva. Bueno, hay varias cosas que se han recuperado, y por el tamaño, el volumen de las cosas, ¿uno puede presumir que se movían en auto? La policía me informó que los persiguieron y abandonaron un gol blanco acá a unos 200 metros y se metieron para los barrios, aparentemente. Había cosas arriba del gol y cosas abajo, como si hubieran estado acomodando en el momento que los engancharon. No parece tan grave, o bueno, parece que se recuperó la mayoría, pero la verdad que todavía no fui a la comisaría, tengo que ver de qué se trata. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias, ¿eh? No, no, nada, gracias, hasta luego. Silvina, estamos con otro vecino aquí de la zona de Sarmiento, al 3000, más o menos 3200. Buenos días, ¿qué tal? A vos también hace un par de días te robaron. A mí me robaron el jueves, la mañana, a la tardecita, la mochila con el grabador y el teléfono, es el lugar mío, y, o sea, no es el hecho del grabador, el hecho de ser el lugar que tengo los clientes, ¿viste?, los trabajos en esa gente, y bueno, el tema que está preocupando, estamos contando el filo con los vecinos, la verdad, o sea, somos algo, ¿viste?, porque es un desastre. Nos decían fuera del micrófono que en lo que va de un mes, más de 4 robos en esta cuadra, ¿no? Sí, lo mío fue a las 4 y media de la tarde, casi 5, y fueron 10 minutos, ¿viste?, y no se entiende. Antes confiaba, después de hacer puesta, ahora no se puede dejar nada, ¿viste? Que ahora no se puede dejar nada. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego.